Corridos originales, 20-24, código 3-2-3 De tu bello se distingue, lo que es bueno a lo que es malo Rodas, barrios, malos, business, todo arreglando al putazo Y aunque poca escuela tuve yo, logré enderezar mi balcón Y ahora el capitán soy yo, en mi corazón a un mundial Tres banderas diferentes, american por la ciencia Mexicana, por mis jefes, la sangre española llevo yo Heredada de mi abuelo, pura sangre de valiente Saludos, papá, 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 Edgar, Corridos originales Desde niño torce el rumbo, no se trata de alardear Cárcel o panteón seguro, ese sería mi final Los Ángeles, un centro inmundo, donde tuve que rifar Vida resia, peligrosa, han tratado de tumbarme El bueno provoca envidia, a esa gente mala leche Le tengo malas noticias, que entre más tierra me echen a mí Bataremos pa' delante, siempre apuntando hacia el cielo